Gracias compañeros, y sobre esta emergencia que Sinajer estudia, juntamente con el Presidente de la República y otros ministros, y esta problemática del agua, que aparentemente don Manuel este año será crítico, ¿cómo lo interpretan ustedes la Junta de Agua del Distrito Central? Bueno, es que ha venido siendo crítico, no desde ahora, desde este invierno que recién acaba de pasar, sino que destelladillas, porque acuérdense ustedes que desde que se construyó Concepción en los 90, no se han vuelto a construir otro embalse, y hoy la población ha venido creciendo fuertemente en la capital, y a tal grado, porque hoy en día tenemos alrededor de 100 millones de metros cúbicos de déficit, y aquí es de urgencia, necesidad de la construcción de nuevos embalse, no construyendo sin iguares San José de Jacaliapa, como lo ha estado anunciando el alcalde, incluso yo vi un reportaje que usted hizo precisamente en esa cuenca de San José, y usted podía aseverar lo que nosotros estamos diciendo, que es una cuenca demasiado pequeña, y al hacer esa cortina en esa cuenca de San José, imagínese usted, son inversiones que no van a ser demasiado productivas como se haría, como lo sería Guacerique 2, porque al construir Guacerique 2, estaría generando ese embalse alrededor de 60 millones de metros cúbicos, y aquí no hay mucho que analizar ni que discutir, aquí los estudios están hechos de lo que es Guacerique 2, Río del Hombre, y aquí la verdad que no ha habido voluntad política para hacer la construcción de estos nuevos embalse. Don Manuel, ¿hasta cuándo preven ustedes que tenemos agua? Nosotros, los capitalinos, con los que tienen actualmente Concepción y Laureles, digo por las zonas que necesitan agua. Pues imagínese usted que en otros años, por ejemplo el año pasado, a esta fecha, la represa Concepción andaba como un 84% al nivel de aguas de embalse, y hoy, en la actualidad, ahorita, ¿verdad?, si usted visita Concepción, se va a dar cuenta que anda por un 42% el nivel de este embase de Concepción, y es el embalse que más agua almacena, pues son 36 millones de metros cúbicos, como el nivel apenas llegó a un 50% en este invierno, por eso estamos en estos racionamientos tan groseros, severos ahorita, y espérese que cuando ya entremos ahorita, marzo, abril, ¿verdad?, que la situación se va a volver caótica y esto va a generar una serie de enfermedades, desde por sí ya, ya usted ya está viendo el repunte de lo que es el dengue, y eso porque en barrios y colonias el abonado que tiene su poquito de agua, aunque tenga el agua, no lo va a poder botar, porque ese es un barrilito que le cuesta alrededor de 60, 80 y 100 lempiras un barril y agua, pues lo consiguiente, es una crisis que se va a generar, y esto por no haber tomado en cuenta, pues las recomendaciones que hemos venido diciendo nosotros, no de ahorita, si nos reunimos en casa de gobierno hace 6 años con el presidente y planteamos las necesidades de lo que era Guasarique 2, ojalá que esta reunión de hoy, ¿verdad?, se le dé la verdadera importancia y se tomen acuerdos importantes para solventar de una vez por toda esta situación caótica que estamos viviendo en la capital del agua. Muy bien, consideraciones importantes por parte de las asociaciones de juntas de agua del Distrito Central en relación a esta emergencia en cuanto al tema del agua. Compañeros, retorno con ustedes al estudio.